¡Felicidades! ¡Sí o no! Cuarto volumen Y ese disco se le entrega a toda la gente Tiene recuerdo y tiene historia Vamos a cantarle, como no puede ser de otra manera, por favor Todos y todas Saúl también Si saben cantar el Gampi Verde, sí, sí saben, ¿no? Sí, sí, por favor, venga Berito Usted va a ser la maestra Va a poner la voz de mando para cantarles el Gampi Verde De Roica Valdez, bienvenida, buenas noches Buenas noches a todo el público Un beso de todos ustedes De alguna escala quiero desearles que el Señor les bendiga siempre Que primero es lo primero Dios ante todas las cosas y después el resto Así que les vamos a cantar el Gampi Verde Esta noche conmigo, una, dos, tres Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Grupo Escala Happy Birthday to you Que bien, muy bien, bueno Ay Dios Y los dejamos ir No Todavía falta bastante A ver muchachos, ¿qué vamos a hacer? Dime, dime, dime Aquí improvisamos Van a cantar Van a cantar en vivo Pero que se quede la gente Solamente un tema Y que se quede la gente A ver Pero antes de nada Esta fiesta no puede seguir Si no es